Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, aquí por la pantalla Unirrio TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión la excusa es nuevamente una fecha que nos propone el calendario. Hablamos concretamente en que hoy se celebra el Día del Agricultor aquí en la Argentina por una razón que es la fundación de lo que se considera la primera colonia agrícola por inmigrantes. Para ello y para poner en tensión también un poco esta fecha y hablar de la situación de la agricultura en general, estamos con un productor agropecuario y también docente de nuestra universidad, hablamos de Claudio Demo. Claudio, muchas gracias por llegarte a los estudios Unirrio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno Claudio, comentanos acerca de por qué se celebra el Día del Agricultor en día como hoy. Este Día del Agricultor está referido al hecho en 1856 cuando se inaugura la primera colonia agrícola de extranjeros traídos a la ciudad de Esperanza de Santa Fe. Que es un hecho, digamos, relevante del punto de vista de la agricultura pampeana, porque ahí como que se empieza a construir lo que después será la etapa agroexportadora basada en el trigo, maíz, lino que se exportaba. Pero, bueno, en realidad como que ese hecho tapa la agricultura histórica de este territorio en el sentido de que mucho antes que se hiciera agricultura en la región pampeana, se hacía agricultura en la precordillera, en las sierras, en todo, digamos, las partes más alejadas de la región pampeana. Por ejemplo, yo siempre menciono que 1300 años antes ya había agricultura en lo que hoy es Catamarca, en lo que es hoy la ciudad de Londres, precisamente el Zincal, que es un lugar que había sido fuertemente poblado por los diaguitas. Y hace 1300 años esta gente ya hacía maíz, calabaza, quínoa, hay resto que, aparte de la curiosidad del hecho, es que justamente estas ruinas, el principal investigador de este lugar, de este terreno, fue Rex González. Que Rex González fue el doctor honoris causa de nuestra universidad. Es decir que, bueno, ese es un hecho relevante. Así que uno por ahí conmemora la agricultura en función del hecho, de la creación esta de esperanza, pero en realidad la agricultura es mucho más vieja en nuestro territorio. Y la hemos olvidado un poco a esa agricultura, que es una pena, porque es una agricultura un poco distinta, más amigable con la naturaleza. En definitiva, se podría pensar que la fundación de esta colonia, en 1856, responde por allí a lo que es un modelo más similar a la actual, a un modelo exportador. Responde a la Argentina agroexportadora. Responde a, a ver, la agricultura es así importante a partir de que se puede exportar trigo, ese es el concepto económico. No obstante eso, la colonia de esperanza, o todas las colonias que se hicieron de 1853 a 1861, me parece que son, que son un montón en Entre Ríos y Santa Fe, es un hecho también históricamente muy relevante, porque esas colonias fueron entrega en tenencia permanente de la tierra, al igual que Estados Unidos y Canadá. En cambio, después de 1863, cuando ya se unifica Argentina bajo el gobierno de Mitre, ya no, nunca más se entrega tierra a los inmigrantes, sino que van a trabajar de arrendatarios dentro de los latifundios de los que se repartieron las tierras previamente. Entonces, digamos como que ese periodo de 10 años, los que se afincan en la tierra, se hacen agricultores, viven en el terreno, pagan la tierra y son propietarios. En cambio, del 1863 en adelante, pasan a ser arrendatarios explotados, bueno, recuperan casi condiciones feudales, como de los que escapaban en Europa, y en el año 1912 se da esta rebelión de arrendatarios, que es el famoso grito de Alcorta, de donde proviene la organización de la cual yo pertengo, que es la Federación Agraria. Federación Agraria, exactamente. ¿Cómo están trabajando desde Federación Agraria, claro? Bueno, lo pasa que el actor principal de la Federación Agraria es justamente ese inmigrante que llegó con solamente sus manos y después tuvo sus hijos para trabajar e iba de arrendatario a un latifundio. En ese latifundio fueron, digamos, bueno, explotados, digamos, en términos generales, hasta el 1912, donde se da la rebelión, a partir de ahí, empezamos, digamos, a acceder a la propiedad de la tierra y el mayor acceso a la propiedad de la tierra se da en la década del 47, desde 1947 al 1952, más o menos. Y a partir de ahí, entonces la Federación Agraria ya no representa a arrendatarios, sino que empieza a representar a pequeños propietarios de tierra. Ahora, ese pequeño productor de propietario de tierra, que llegó a ser en la década del 60, unos 360.000 en Argentina, a partir del golpe de Estado, bueno, no antes, ya con las leyes de Honganía y después del golpe de Estado, ese productor comienza a desaparecer. En los 90 tiene una desaparición muy, muy grande y después también en la última década han desaparecido mucho. En concreto, hoy, la base social de Federación Agraria posiblemente no llegue a 70.000, 80.000 productores en la Argentina, cuando en algún momento éramos 360.000. Entonces, esa base social hace que sea una institución más chica, con mayor representación en cuanto a territorio trabajado, es decir, es una institución que se achicó mucho respecto a lo que fue en la década del 60, por ejemplo. En determinado momento también han tenido acciones en conjunto con otras entidades agrarias. ¿Hoy en qué panorama está esa relación? No, hoy, a ver, vos te referís concretamente al 2008, donde hubo una medida realmente muy poco estudiada, que al no diferenciar a los productores entre los que eran grandes productores y los que eran pequeños o medianos, al no diferenciarlos los unió. Y esa unión tuvo, esa lucha, defendiendo el supuesto interés rural. Digo, en realidad era una lucha por la renta de la soja, donde tironeaba de un lado el Estado y del otro lado los productores. Lo que pasa es que los productores nos unimos en función de esa lucha que estaba planteada, estuvo mal planteada, ¿no? Bueno, estuvo mal planteada no la lucha, sino la medida que hizo que nos uniéramos a la lucha. Claro, claro. Pero esa unidad, nosotros teníamos algunos intereses contrapuestos que venían de la época de los arrendamientos. Estamos hablando de, a ver, siempre contamos esto, en 1912, mientras que la Federación Agraria defendía a los arrendatarios, la sociedad rural argentina mandaba el ejército a reprimir. O sea que teníamos un conflicto histórico muy fuerte. Y después, a lo largo de la historia, hubo tensiones. Hubo un acercamiento en el año 75 con el gobierno de Estela Martínez de Perón, que era un desastre la situación económica. Entonces, en ese contexto también hubo una unidad enfrentando un gobierno que era caótico. Pero terminado el, venido el golpe de Estado, de nuevo el trato es diferenciado, ¿no? Es decir, los pequeños productores volvemos a ser avasallados por Martínez de Hoz y los grandes productores como que no son maltratados. Claro. Y de hecho, la Federación Agraria termina siendo la primera gran concentración de productores contra la dictadura, la hace Federación Agraria en el 80 de Villa María. Se juntan 10.000 productores agropecuarios, cuando estaba prohibido todo. Y bueno, cuentan los viejos que viajaron a ese evento, cuentan cómo era el trato del ejército parándolos cada 20, 30 kilómetros, controles del ejército, bajaban a toda la gente de los ómnibus, los palpaban de arma, los amenazaban, los asustaban, les decían que no podían llegar, que tenían que quedarse el ómnibus al costado, y así fueron filtrados, 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 pero llegaron 10.000 productores a Villa María, y en un estadio se hace el acto, que es la primera denuncia de lo que estaba significando económicamente el golpe de estado de Videla. Claudio, sí. Sí, pero termino la pregunta, hice todo un contexto para llegar a la pregunta. En la actualidad, entre las entidades estas, hay un diálogo formal, pero no hay ningún tipo de acciones conjuntas. Claudio, te proponemos hacer una breve pausa y ya volvemos. Sí, con todo gusto. Hacemos una tanda, la primera, aquí en este Nexus, y ya volvemos con más diálogo con el profesor Claudio Demo. Retornamos con más Nexus en diálogo con el profesor Claudio Demo. En el marco del Día del Agricultor nos sirve de excusa para dialogar sobre el actor rural, sobre la situación de los campos, sobre la agricultura. Profesor, te consultamos ahora acerca de cómo ves cuál es el actor rural hoy por hoy en la Argentina, o los actores, cómo se caracterizaría lo que se denomina generalmente el campo. Y lo que pasa es que el campo depende de la región de Argentina, ¿no? Pero la región pampeana, que es la económicamente más fuerte, o más relevante desde el punto de vista de los ingresos del país, hay una concentración brutal de la producción. Hoy como que fue muy sustituido este agricultor familiar del que estamos hablando por sistemas empresariales bajo distintas denominaciones, pero bueno, hay un despoblamiento rural muy fuerte. Yo diría que de cada seis chacras que había en el campo, o sea, digo seis casas, hoy queda habitada una o menos de eso. Digamos que hay una, nuestra sociedad en los últimos 30 años sufrió una urbanización fuertísima, superior incluso a la Europa, Estados Unidos, y un abandono del campo en manos de actores no tradicionalmente rurales, sino que en general han sido empresas que provenían de otros negocios urbanos, y en vista de la bonanza de la agricultura del año 2003 al 2009-10, donde las materias primas triplicaron el precio internacional, entonces pasó a ser un super negocio, lo rural, esos actores entran en el negocio rural. Y hoy la mayoría de los agricultores que quedan en el campo son productores que atienden parcelas pequeñas propias y han comprado packs de maquinaria para venderle servicio a las empresas que han alquilado todos los campos de la zona. Claro, eso te quería consultar. La característica, por lo general, de estas empresas no siempre es la adquisición de tierras, sino... Nunca, nunca, nunca. Mejor dicho, hay dos tipos de empresas claramente diferentes. Hay unas empresas que están relacionadas con la agroindustria, que sí han comprado muchas, muchas hectáreas, y siguen comprando. Y después están los otros actores circunstanciales que entran para el negocio, pero se pueden ir cualquier día, que son los conocidos como pool de siembra, por ejemplo. En ese contexto, ¿la concentración de tierra sigue siendo un problema o no es un problema? Es brutal la concentración de la producción. Y es grande la concentración de la tierra. Son como dos fenómenos distintos. Una cosa es la concentración de la producción a partir de tierras alquiladas. A ver, por ejemplo, el Censo 2002, para el departamento en el que yo vivo, que es el Juárez Selman, que tiene 700.000 hectáreas, aparecen dos productores con más de 85.000 hectáreas. Y de esos tienen más de 50 parcelas alquiladas. O sea que ahí tenés un clarito ejemplo. Y ese proceso se profundizó más adelante. Claro. Bueno, no obstante, algunas de esas empresas eran propietarias de 20.000, 30.000 hectáreas en el lugar. Y hace 50 años no eran propietarios de tierra. O sea que compraron tierra, sobre todo en los 90, compraron mucho. Después del 2003, 2004, que los campos actualizaron su precio a valores internacionales, es decir, acá la tierra valía 1.500 dólares y pasa a valer 10.000 dólares. Cuando se ajusta el precio internacional a la tierra, dejan de comprar. Pero hasta antes de la actualización compraban mucha cantidad. Claro, claro. Es más, yo creería, no tengo el dato porque no es fácil verificarlo, pero creería que la distribución de la tierra en la provincia de Córdoba, ahora debe ser muy parecida al año 20, al año 30. O sea, como 100 años atrás, ¿no? Claro. La concentración. La concentración. Claudio, también retomando a tu actividad como Federación Agraria, desde Federación Agraria se han manifestado en contra de lo que ha sido una de las medidas del nuevo gobierno nacional, como el tema de la extranjerización de tierras, la denominada ley de tierras y su modificación en realidad. Bueno, justamente antes del 2003, cuando las tierras eran un regalo, aparecen algunos vivos extranjeros. Bueno, el caso más paradigmático es el de Soros, que termina comprando en Argentina 300, 400.000 hectáreas a precio previo al 2003 y las vende a precio posterior al 2003, ¿no? Pero bueno, comprar tierras en Argentina era una ganga. Entonces, muchos capitales extranjeros empezaron a comprar. Digo todo en el contexto de la devaluación. Cuando se da la devaluación en el 2002, 2003, ahí en ese contexto se venden muchas tierras. Y después se sigue comprando con cuenta gota, ya no así masivamente, pero con cuenta gota. La ley de extranjerización de tierra habría que haberla sacado ocho años atrás, diez años antes. Como que llega tardía. Pero bueno, más allá de tardía, bienvenida. O sea, tardía y leve. Aparte otra cuestión. Es una ley contra la extranjerización y no contra la concentración. Tendría que ser las dos cosas. Extranjerización y concentración. Porque por ahí, hacía un chiste una vez, una persona decía, bárbaro que no vengan los extranjeros a comprar, compramos nosotros los grandes empresarios. O sea, como que, por eso tenía que tener las dos cosas. Pero bueno, la ley salió solamente contra la extranjerización. Esa extranjerización, en algunos lugares, en muchos lugares, no recuerdo ahora, pero sí me acuerdo del sur de Neauquén, alrededor del lago Titicaca. No, me estoy diciendo... De Neauquén Huapi. De Neauquén Huapi. Toda la zona, no sé cómo se llama el departamento de Neauquén Huapi, ahí estaba duplicado el área que se podía comprar los extranjeros. Claro. O sea, que estaba hiper extranjerizada. Después, muchos lugares en Mendoza, en la Patagonia, en Corrientes. Había muchos lugares argentinos donde estaba hiper extranjerizado. O sea, está por encima de la ley. La ley no revertía eso, tampoco, sino como que lo dejaba. De todas maneras, mala y tardía, estaba bien la ley. Y este gobierno la flexibiliza, ilegalmente aparte, porque fue flexibilizada con un decreto ley. O sea, ni siquiera fue tratada por el Congreso. Entonces, como que amplió, de nuevo, las hectáreas que pueden comprar los extranjeros. Que es un problema... A ver, yo lo que imagino que no es una intención de consolidar la ley, sino es abrir una ventana para que alguien arregle algunos negocios y después cuando vuelva al Congreso, porque hacer un decreto de ley tiene que ser ratificado por el Congreso. Por el Congreso. Cuando vuelva al Congreso, el Congreso va a decir, no, no se puede hacer eso. Pero abrieron esa ventana, arreglaron todo la... En ese lapso. En ese lapso. Compraron, vendieron, arreglaron, y después se vuelve la ley como quedó antes. Claudio, te proponemos hacer la última pausa y ya volvemos con Nexos. Hacemos aquí el último descanso en este programa de Nexos en el marco del Día de la Agricultura, del agricultor precisamente, y ya volvemos con más. Volvemos con más Nexos en diálogo con el profesor Claudio Demo en el marco del Día del Agricultor. Claudio, retomando algunas cosas que nos comentabas en el primer y segundo bloque sobre esta discusión en torno a la concentración de la producción. ¿Es posible pensar un debate más allá de la concentración de la producción o la puja distributiva y pensarlo en el cambio o crítica a la matriz productiva? Yo creo que el contexto político actual argentino y te diría mundial no está bueno para cambios estructurales en el acceso a los recursos naturales. De hecho, en estos días se está por discutir una ley de semillas nueva y bueno, mi posición es conservadora, no tocar la ley que existe porque cualquier cambio que se le haga a la ley que es mala va a ser peor porque la situación ideológica, política, económica hace que cualquier cambio sea a favor de las grandes capitales concentradas y en detrimento de los pequeños agricultores, de los trabajadores. Es decir, que yo no le veo en este momento muchas posibilidades a avanzar en leyes que restrinjan la concentración que sería imprescindible. O sea, sería... A ver, Argentina me parece que tiene una urgencia de tener un millón de productores, no los 300.000 que hay hoy. Es decir, si nosotros pudiéramos tener un millón de productores agropecuarios viviendo en pueblos y en el campo tendríamos un país mucho más sustentable es decir, podría diversificarse la producción del punto de vista energético, del punto de vista, no sé, de la organización social la población, el pequeño pueblo es muy superador de una gran ciudad, ¿no? Yo siempre digo que hay que desurbanizar Buenos Aires hay que achicar las ciudades no se puede tener ciudades monstruos porque son un absurdo energético lo que hay que inyectarles de energía, de comida, de recursos para que después se toballan las cloacas y al río y no cierran la sociedad así. Entonces, digo, a mí me parece que estamos yendo en el sentido absolutamente inverso al que debiéramos ir debiéramos ir hacia un país con un millón más de un millón de productores agropecuarios viviendo en pueblos y en el campo y una distribución de la tierra menos injusta que esto que hay y entonces eso también daría porque hoy uno de los problemas que hay hay una brutal también concentración de los tipos de cultivo es decir, más de la mitad de la agricultura argentina está haciendo soja que es un cultivo digamos que en la forma que se está haciendo es altamente insustentable en cambio, si el país estuviera poblado por pequeños productores podríamos recuperar más ganadería otros cultivos podríamos lograr los abastecimientos de todos los pueblos directamente desde el vecino y no desde 200, 300, 1000 kilómetros como está ocurriendo hoy más allá de esta situación de esta coyuntura como marcabas, nacional pero también mundial y de esta característica general ¿existen experiencias de productores que por allí ponen en jaque o ponen en discusión en la práctica con otras formas de producir? sí hay en Europa hay un fenómeno bien importante en Francia digamos que un estado que garantiza la permanencia de la gente en el campo los vascos en España también hay como sueldos hay un proyecto donde cada familia que quiere irse a vivir a una casa abandonada de campo recibe un sueldo de 500 euros para que viva ahí entonces entre los 500 euros del subsidio que a su vez el estado evalúa que esos 500 euros es mucho menos de lo que le cuesta a esa gente viviendo en la ciudad desocupada entonces le dan 500 euros la gente produce algunos nogales frutales alguna vaca lechera compensa el sueldo para vivir cómodamente manda a sus hijos a la escuela en esa comunidad rural y bueno alivian a las ciudades después el otro fenómeno monstruo mundial es Brasil pero ya Brasil no desde el estado sino desde las organizaciones sociales el movimiento sin tierra el movimiento sin tierra asentó 2 millones de familias en Brasil en pequeñas parcelas de 10 a 15 hectáreas parcelas sobre todo de autoabasto pero sabe lo que son 2 millones de familias viviendo en el campo está bien Brasil es una inmensidad de territorio pero hay yo he estado en un par de comunidades del movimiento sin tierra y son familias que viven modestamente pero bien trabaja toda la familia algunas en agricultura pura ganadería de todo un poco pero la gente vive en otras condiciones es más esas cooperativas bueno conocí una de las cooperativas perdón de esas comunidades que tiene una cooperativa monstruo porque era inmensa 1500 socios la cooperativa que envasaban ananá un montón de hortalizas la hacían envasada empaquetada tiene una marca propia y eso se vende en el supermercado en Sao Paulo por ejemplo entonces el loco resuelve bien la cuestión económica la alimentaria la estabilidad del alimento la soberanía alimentaria o sea como que resuelven todo y todo eso fue hecho con lucha de la gente no por el Estado después estos últimos gobiernos tanto el de Lula como el de Dilma como que le aprobaron lo que habían hecho pero en realidad no es que generaron cosas nuevas sino que una acción de base en definitiva si fue hecho por la gente por la propia gente estamos hablando de 6 millones de personas organizadas una cifra importante Claudio te agradecemos mucho la visita a los estudios Unirrio TV hemos llegado al final de este nexo muchas gracias a ustedes por la invitación a compartir muchas gracias llegamos al final del diálogo con Claudio Demo productor y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto precisamente la Facultad de Agronomía y Veterinaria nosotros llegamos al final de este nexo nos encontramos de lunes a viernes como todos los días a las 16 horas por la pantalla Unirrio TV muchas gracias unirrio TV